Este poema que me gustó mucho, quiero que lo leas, que vos me discutís que no lo has leído en la feria, pero yo te discuto que sí lo has leído, porque yo caí un poco borracho después del pescado que me tomé. Por eso no sabes si es o no es. En este dice, ser escritor. No todos los caminos sonríen a la palabra, ni permiten resignificarla. Por eso ser escritor es abrirse a un designio, rugir hasta sangrar como león herido, y destilar los sueños, edificar insomnios en muchas madrugadas. Estos paisajes misteriosos nos despeinan las ideas, remolinos de palabras que nos fragmentan, abren senderos nuevos para decir en voz alta lo sentido, lo intelectualizado, que cruza los espacios con acentos diferentes en voces que casi en eco nos hermanan. Eso fue escrito por el Día del Espíritu.